Y como parte del gobierno de eficiencia en la calle se inaugura la Casa de la Cultura Pablo Rada en el estado Miranda para brindar esparcimiento a los venezolanos. Nuestro compañero Carlos Rebete se encuentra en el lugar. Carlos, buenas tardes. Venezuela, Nicolás Maduro Moros hace acto de presencia en Curiepe, municipio de Brion, del estado Miranda, en compañía del coordinador nacional Aconoren de la misión transporte Jaiman Altru y también en compañía del protector de Miranda, Elías Jagua Milano. Y por supuesto también con la primera combatiente Cilia Flores. Estamos justamente a esta hora por la calle El Cristo del municipio de Brion, en Curiepe, del estado Miranda, en donde la población a esta hora, los habitantes de este importante sector del estado Miranda, bueno, están haciendo un callejón cultural para dar una demostración de la afro-venezolanidad, esa cultura que es arraigada desde la llegada de los esclavos a nuestro país, hablamos en la época de la independencia. Importante destacar que el día de hoy el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, está haciendo acto de presencia en el estado Miranda con el propósito de inaugurar el complejo cultural de Curiepe, maestro Pablo Rada. Obra que a través del gobierno revolucionario recibió una inversión de 67.400.000 bolívares para beneficiar a unas 3.000 personas de este importante sector del estado Miranda. Como podemos apreciar, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, está participando de esta actividad cultural, específicamente con una de las expresiones artísticas de nuestro país, como lo es la burriquita. Como bien le decíamos, en compañía del Poder Popular, del pueblo mirandino, del protector de Miranda, Elías Agua Milano, la primera combatiente, Cilia Flores, y de igual manera, Jaiman El Trudy, que es el coordinador nacional de la misión transporte. Es importante destacar, como bien le decíamos, que la presencia del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, a Curiepe, a este importante sector del estado Miranda, es para inaugurar, como ya les he dado a conocer, el complejo cultural de Curiepe, maestro Pablo Rada. Es importante decirles que esta obra fue culminada en un 100% y va a beneficiar a 3.000 personas en un área total de 2.340 metros cuadrados. Otro de los datos que nosotros podemos darles a conocer, que es importante destacar en relación a la historia, y es que Curiepe se caracteriza por singulares características, y es que fue fundada en 1732, posee un área de 154 kilómetros cuadrados, pero Curiepe fue el primer pueblo de Venezuela, fundado por esclavos libertos, razón por la cual posee una riqueza cultural con una personalidad particular, que es a diferencia del resto de las culturas nacidas, a partir de la llegada de africanos a Venezuela. Es por eso que Curiepe es tan importante en relación a lo que es la expresión artística y cultural de la afro-venezolanidad. Podemos continuar observando a través de las cámaras al presidente de la república, disfrutar de esta expresión cultural, nada más y nada menos de los tambores de Curiepe, una de esas manifestaciones artísticas que forman parte de esta zona del estado de Miranda. Vamos a escuchar el sonido ambiente que se vive a esta hora en Curiepe, estado Miranda, donde ustedes ya conocen, le hemos dado a conocer, el presidente de la república, Nicolás Maduro. El presidente de la república está haciendo acto de presencia para inaugurar un importante complejo cultural. Podemos destacar que en Curiepe hacen vida varios grupos culturales, como el conjunto San Juan de Curiepe, danzas tacarigua, quilembe, los hijos de Obatalá, y las manifestaciones culturales que forman parte de este punto geográfico del territorio nacional. Son San Juan Bautista, Niño Jesús de Curiepe, San Juan Congo, San Pascual, San Isidro, Santos Inocentes y Cruz de Mayo. Vamos a esta hora a continuar escuchando parte del ambiente que se vive en Curiepe, estado Miranda. Bueno, el presidente de la república, Nicolás Maduro, compartiendo con el pueblo de Curiepe, bueno, bailando tambores, una de las manifestaciones culturales más importantes de esta zona del estado Miranda. Los tambores de Curiepe, sonando a esta hora en la participación importante del poder popular, la manifestación de nuestro pueblo barrienteño. Un pueblo con mucha victoria. Presidente de la república, bueno, compartiendo a esta hora los pobladores de Curiepe. Continuamos este recorrido por la calle El Cristo, hacia el complejo cultural, maestro Pablo Rada, que el día de hoy va a ser inaugurado. Podemos darles a conocer algunas de las características de este importante espacio, que el día de hoy, como ya les hemos dicho, va a estar siendo inaugurado para brindarle a más de 3.000 personas en Curiepe, el acceso directo a la cultura. Bueno, aquí a esta hora podemos continuar observando al presidente de la república, Nicolás Maduro, compartiendo con su pueblo, saludando, escuchando algunas cosas. En este momento se encuentra acompañado de una chica que habita acá en Curiepe, en el estado Miranda. Compartiendo algunas cosas, escuchando quizás peticiones, parte de las características de la revolución bolivariana. Siempre apoyar a su pueblo, siempre estando dispuesto a colaborar en lo que haya falta. Y lo más importante de todo, escuchar, escuchar cada una de las peticiones del Poder Popular. Destacando que el estado Miranda, lamentablemente, es un estado en donde el desgobierno es el que forma parte del día a día. Un gobernador que no se ha encargado para nada de lo que debe atender. Algo que, sin duda alguna, a través de la gestión del gobierno revolucionario, ha sido atendido, ha sido tomado en cuenta. Como un número importante de obras viales, habitacionales, a través de la gran misión Vivienda Venezuela, que también se han manifestado acá en el estado Miranda, sobre todo en Barlovento. Continuamos apreciando a través de las cámaras de venezolanas de televisión, a la presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, compartiendo con el pueblo de Curiepe. Un pueblo que siempre se ha caracterizado por ese sentir revolucionario, ese sentir patriótico, que, sin duda alguna, es un legado directo del Comandante Supremo de la Revolución, Hugo Chávez Frías. Continuamos nuestro recorrido por este callejón cultural, en donde hemos podido apreciar parte de la diversidad artística y cultural de Curiepe, arraigada en la afro-venezolanidad. Algo que debemos tomar en cuenta, como otro legado del Comandante Hugo Chávez Frías, el haber revivido lo que es la historia africana en nuestro país. Vamos a tratar de conversar con alguna de las personas que se encuentran presentes. Vamos a conversar con el diputado Modesto Ruiz, que también está acompañando en esta faena presidente de la República. Diputado, ¿qué nos puede decir de la importancia de lo que es visitar Curiepe, en donde hay una gran demostración de lo que es nuestra afro-venezolanidad y nuestra historia artística? Así es, efectivamente podemos observar con las diferentes expresiones musicales, el Kitty Plath, el Cule Puya, viene ahora la Parranda, también está la Burriquita. Es parte de lo que es la idiosicracia, la cultura, de esa diversidad, de la pluriculturalidad de lo que somos nosotros como venezolanos, de lo multietnico. Y bien interesante porque está un presidente como el presidente Nicolás Maduro, un hombre que tiene conocimiento de lo que significan nuestros valores culturales, y lo expresó ahora en su discurso recientemente en Naciones Unidas y en Ginebra. Me gustó mucho sus impresiones sobre el tema de los derechos humanos. Y fortalecer nuestra cultura significa la defensa de los derechos humanos y es lo que ha hecho tanto el presidente Chávez como el presidente Maduro. De manera que el pueblo de Barloento está muy contento, el pueblo de Miranda, por la visita que hoy hace el presidente Nicolás Maduro para inaugurar esta gran obra tan importante como el complejo cultural de Barloento, ubicado aquí en la comunidad de Culepe, que es uno de los pueblos que para el siglo XVIII logró tener su liberación con hombres y mujeres de la familia afrodescendiente. De manera que nos sentimos muy contentos que el presidente esté aquí y esté llenándose de calor, de ritmo, de alegría, de emoción, de ese amor que es lo que tiene el pueblo de Barloento. De manera que Barloento sigue unido, unificado con la revolución bolivariana para seguir construyendo esa suma de felicidad que habló nuestro Simón Bolívar y el presidente Hugo Chávez. Continuamos conversando con el diputado Modesto Ruiz en esta visita que hace el presidente de la República Bolivariana de Venezuela a Curiepe, Barloento Estado Miranda. Diputado, ¿qué nos puede decir también sobre el papel que lamentablemente han jugado las autoridades de esta entidad, específicamente el gobernador Enrique Capriles, y que no ha atendido las necesidades y las realidades de este pueblo, el pueblo de Barloento, que han sido resarcidas a través de la revolución bolivariana? Bueno, ¿cómo lo va a hacer dentro de pocos momentos la inauguración de esta importante obra cultural? El pelucón, como lo dice el presidente Nicolás Maduro, brilla por su irresponsabilidad en este Estado Miranda. Nosotros, gracias a la decisión que tomó el presidente Hugo Chávez y que ahora retoma el presidente Nicolás Maduro, le ha permitido al Estado Miranda consolidarse, fortalecerse, porque de la gobernación del Estado Miranda, a pesar de todos los recursos que le ha entregado tanto el presidente Chávez como el presidente Nicolás Maduro, y que nosotros en la Asamblea lo hemos aprobado, ha sido un calma, ha sido un problema con este señor, porque no se ha dedicado a gobernar el Estado Miranda, sino más bien a conspirar para tratar de sabotear o sabotear el proceso revolucionario, tanto lo hizo como el presidente Chávez, y hoy, bueno, contra el presidente Maduro lo hace y contra el mismo pueblo. Nosotros conocimos con este señor la cultura de la muerte, estábamos esperando que se podía fortalecer la cultura, esa que usted está viendo, la que está sintiendo, con los tambores con el puya, las expresiones musicales de la burriquita, las expresiones musicales de nuestro pueblo. Ese señor a nosotros, como pueblo culturalmente, ni en las actividades de ejecución de obra, el pueblo aloenteño, el pueblo Miranda, está esperando por él. De manera que ha sido un irresponsable en su ejercicio, en su ejecución, y siempre lo que vive con una justificadera, tratando de engañar al pueblo del Estado Miranda. Hoy estamos conscientes que el pueblo del Estado Miranda, con su sabiduría, con su aprendizaje político, sigue respaldando la revolución bolivariana. Aquí están las calles de Curiepe, y podemos observar nosotros qué es lo que se está viviendo con el pueblo de Curiepe en este momento, y el presidente Nicolás Maduro. El presidente bailando, el presidente cantando, escuchando las impresiones del pueblo, sobre sus necesidades, sobre su alegría, sobre su amor que tiene por la revolución, y creo que eso hace más fuerte cada día, tanto el presidente Nicolás Maduro, como la revolución bolivariana. Bueno, escuchamos entonces palabras del diputado Modesto Ruiz, el diputado por el Estado Miranda, y representante de esta importante zona del territorio nacional, como lo es Barlovento. Destacaba el diputado la importancia, de lo que es el trabajo que ha venido desempeñando la revolución bolivariana en esta entidad. Una entidad que, como ya todos conocen, ha sido descuidada por sus autoridades, específicamente por el gobernador Enrique Capriles Radosky. Continuamos observando, a través de las cámaras venezolanas de televisión, el contacto que tiene el presidente Nicolás Maduro a esta hora con el pueblo de Curiepe. Recordarles nuevamente que el día de hoy el objetivo de esta visita es inaugurar el Complejo Cultural de Curiepe Maestro Pablo Rada, obra para la que fueron destinados más de 60 millones de bolívares, culminada en un 100%. Hay que destacar que esta obra va a beneficiar a 3.000 personas, en un área total de 2.340 metros cuadrados. Sin duda alguna, algo que va a beneficiar al pueblo de Curiepe. Continuamos este recorrido por la calle El Cristo, justamente detrás de la iglesia de Curiepe, una estructura que data del siglo XVI, fecha en la que fue fundado este importante pueblo del Estado Miranda. Bueno, otra de las paradas que hace el presidente de la República para observar a esta pequeña niña de Curiepe, que ya está dando de qué hablar, de lo que es el espíritu cultural de esta zona del Estado Miranda, a la zona de los tambores de Curiepe. Y el presidente de la República a esta hora, bueno, continuando, vamos a escuchar el ambiente que se vive a esta hora con los tambores de Curiepe. ¡Una zona de la República! ¡No lo es, no lo ha! 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 ¡No 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 lo ha! Música Música Bueno, continuamos en este recorrido con el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, compartiendo con la juventud de Curiepe, al estilo de las manifestaciones artísticas de esta entidad como lo es el Estado Miranda. Parte de la historia, en representación de lo que es nuestra afro-venezolanidad. Vamos a compartir con ustedes el sonido ambiente que se vive acá en Curiepe, en las voces de las manifestaciones artísticas y musicales de este sector del Estado Miranda. Música 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 Música